EIS Eh Toda... toda jala Cuando vengan ustedes acá Toda jala ¡Manda! ¡Vamos Manda! ¡Vamodo! ¡BRACEA! ¡BRACEA! Yo ya esta lista ya Es bueno, habla con la boca abierta jajaja ¿Que me dice? ¡Mami! ¡Tranquilo! ¡Hay Julenci! ¡Hay Julenci ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! Por él, por él No, no agites del grupo, tranquila ¡Ahí, ahí! ¡Pegá Julenci! ¡Pegála! 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 Tráete los zapatos, Amanda, tráete los zapatos enseguida, ¿eh? ¡Hey! ¡Viloria! 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 ¡Viloria jala! ¡Todas jala! ¡Vamos, Andreino! ¡Van aca de cuatro! ¿Por qué monstruo te está casando? ¡Eso, ahí! ¡Hey, Durante! ¡Viloria! 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 ¡Ángelis! 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 ¡Ey! Largo, largo. Mari, estamos rodando muy abajo. Quédate ahí, Mari, quédate ahí. Quédate ahí. Eliminada la 3.51. Sube, 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 no te preocupes. ¡Oye, Lacey, sube más, Lacey, sube más, sube, sube, sube! ¡Ey, Alessa! Hay bastantes quedados, no te compliques, tranquila, que hay bastantes quedados. ¡Latito, latito! ¡Llega, Lacey, Lacey, coléntate, coléntate, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ey, vamos después! Tendremos un punto de vuelta, un 40. ¡No lo dan! ¿De la litra? Eliminada la 2.46. ¡Ey, tranquila, tranquila, ahí, larguito, larguito! ¡Ahí, muy bien, muy bien!